La más bella herejía, que es una canción preciosa del maestro, con muchísimo cariño para todos. La más bella orgía, como dice una señora. Es que estaría pensando, dice. Varaulio en TN13. Mucha suerte en el concierto en La Cueva del Pirata, que va a ser este sábado, ¿verdad? Exacto. Adelante, María. Cómprate un vestido largo y blanco, y en el pelo ponte un velo de tú, que los pétalos que lluevan sean blancos, y que estén blancas las caras de las que se ocupan de tu virtud. Nuestro templo tendrá un techo cuajado, de estrellitas temblorosas de amor, y pondremos por testigo el mismo viento, de la más bella herejía que será el de todos, nuestra unión. Y deja de llorar, ante el que dirá, vive orgullosa de ser mi esposa, aunque no jures ante un altar, la otra exhibirá un viejo papel. Pero su cuerpo pasó de largo, sin dejar huellas sobre mi piel, es hora de enterrar por siempre tus temores, que nadie se interponga ahora entre los dos. Tú estás por encima del bien y del mal, de murmuraciones de tanta maldad, si solo somos culpables de amar y amar, solo de amar y amar. Nuestro templo tendrá un techo cuajado, de estrellitas temblorosas de amor, y pondremos por testigo el mismo viento, de la más bella herejía que será el de todos, nuestra unión. Y deja de llorar, ante el que dirá, vive orgullosa de ser mi esposa, aunque no jures ante un altar, la otra exhibirá un viejo papel. Pero su cuerpo pasó de largo, sin dejar huellas sobre mi piel, es hora de enterrar por siempre tus temores, que nadie se interponga ahora entre los dos. Tú estás por encima del bien y del mal, de murmuraciones de tanta maldad, si solo somos culpables de amar y amar, solo de amar y amar. Solo de amar. Solo de amar. Ya amar. Ya amar.